Todo el panorama, que además es un panorama provincial, nacional, que determinó que nuestras máximas autoridades nacionales, en voz de nuestro presidente, hiciera público y dictara un documento, un DNU, para parar este ascenso sideral exponencial de casos, todo eso, digo, generó las controversias que estamos viendo, entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, cuando en realidad, lo hemos dicho una y otra vez, somos una sola unidad social, económica, epidemiológica, sanitaria. Yo escucho por ahí como que quieren poner una competencia de quién se interna, de qué lado de la General Paz, lo dijimos siempre, uno tiene una obra social, uno tiene una cobertura de medicina prepaga, y la cama, la obra social, o la empresa de medicina prepaga, se la va a asignar en aquel lugar que pueda. No donde, si viven en Buenos Aires, del lado de Buenos Aires, si viven del lado de la ciudad, del lado de la ciudad. No es así. Esto hay que tenerlo bien presente. No es una cuestión de competencia, es cuestión de entender cómo funciona el sistema. Ahora, cuando yo, ciudadano de la Ciudad de Buenos Aires, me dicen, quédese tranquilo porque tengo el 40% de las camas de terapia intensiva ocupadas, eso sí es peligroso, a nuestro entender. Porque no es la verdad, porque el 80% de los que se atienden en la Ciudad de Buenos Aires se atienden en el sector público, y las grandes empresas de medicina prepaga que tienen sus propios efectores, hace rato que están al 100%, no porque lo digan, no me crean a mí si quieren, miren lo que dicen sus propios dueños, sus propios referentes. Y lo mismo pasa con esos mismos sanatorios del lado de la provincia de Buenos Aires. Van a buscar la cama donde se pueda. Si consiguen algo del lado de Vicente López, o de San Isidro, o de Quilmes, lo harán acá, y si no, lo harán del otro lado. Pero están en todos lados estos efectores, entre el 95% y el 100%. Y esa es la verdad. Y hay que transmitir esa verdad, que no es generar miedo, es generar conciencia en la gente que cree que si le toca la enfermedad va a estar muy bien atendida, y hoy va a tener que estar peleando porque la atienden en una cama. Y muy probablemente, si es de la ciudad de Buenos Aires, no termine siendo atendido en un efector de la provincia de Buenos Aires, como estamos viendo. No hay más camas allí, y vienen a una clínica, un sanatorio privado del lado de la provincia. Porque somos una única unidad. No es una cuestión de competencia, no es una cuestión de la culpa de un lado o del otro la General Paz, es ridículo.